Los serbios de Kosovo siguen bloqueando la frontera con Serbia pese a que la OTAN ha reabierto parcialmente el tráfico. Los serbios mantienen cortadas las carreteras de acceso a dos puestos fronterizos con sendas barricadas y las bendiciones de la Iglesia Ortodoxa. Los serbios de Kosovo exigen que los pasos fronterizos vuelvan a estar controlados por agentes kosovares de etnia Serbia. Queremos demostrarle al mundo que no aceptamos ningún ultimátum de prístina porque estamos ligados a la Madre Serbia y hacemos esto pacífica y conscientemente, con dignidad. Se mantiene la tensión desde el martes de la semana pasada cuando fuerzas especiales kosovares ocuparon los puestos fronterizos con Serbia. Grupos de serbios radicales respondieron con violencia, mataron a un policía kosovar en un tiroteo y uno de los puestos aduaneros fue incendiado.